No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes Lejos del bien Tú, lejos del mar Tú, lejos del pie La puerta viene a mis amigos Vamos a ponernos algo divertidos No me da la gana pensar en eso Miro al pasado y menudo infierno Ya no habrá quien lo detenga Su canto de volar Se dormirán las pruebas Me siento como un muñeco Un zombie detrás de lejos No encuentro a nadie, nadie, nadie como tú En el silencio está lejos Vuela, sonreina el disco Vuela, dame un mordisco Me dice ¿Qué dices? Vuela, llega un momento Vuela, le grita el viento Te quiero Tú me jame las al bailar Con tu post, tu postureo Yo me enamoro más y más De tu post, tu postureo Mis labios son candela en tu mirar Arrancame esta santa Je vais mourir Je vais tuer C'est l'union Si te parle I'm gonna die I'm gonna kill If you're not here I cannot chill No, 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 no You say you love me Show me the way you want me The only one for you I'm gonna make you say you love me Give your hands up out of my body And I'll do Some more, 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 more Who do you hypnotic? You want more, 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 more Voy a bajarlo Solo, lo, 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 lo If you wish you could take this in love I'll do this A llorar a la calle de la llorería Que llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo llore, que yo ya lo llore Perdona la ironía Que me ríe, me ríe, me ríe Pero ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos nudos? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo vos? Pero quédate, por si acaso, quédate Sians linda fuimos 영 reason ¿Quién lo que híe, me ríe, me ríe? ¿Quién lo diría que al suyo? ¡Que no Matahari Matahari Gracias por ver el video.